Este extraño ser, cuerpo momificado con apariencia ósea y piel humanoide, correspondería a una criatura alienígena. Encontrada en una zona de exéptica del departamento de Tazna, limítrofe con Chile. El departamento de Tazna, limítrofe con Chile, limítrofe con Chile, limítrofe con Chile, limítrofe con Chile. Llama la atención su cabeza, ¿no? Es alargada e icónica. Nunca he visto un ser igual en este mundo. No se conoce. Los extraños restos de lo que sería una criatura alienígena y que mide 21 centímetros de largo. Es del tamaño de un micrófono. Su piel es de color gris y tiene el cráneo y las extremidades alargadas. Es alargada e icónica. Nunca he visto un ser igual en este mundo. No se conoce. ¿Por la cómica, el tamaño? El tamaño, sí, es muy pequeño. Se encontró también uno en Chile, en el año 2003, que medía 15 centímetros, pero de morofología diferente, porque el cráneo tenía alargado para encima, para adelante. Sí. No para el costado. No para el costado. En estos restos, lo que llama la atención es los tres dedos que posee, tanto en lo que serían sus manos y pies, y aparentemente, sus órganos fueron retirados para evitar su descomposición. Y con esto se confirmaría que es, este, como se llama, la vida en otros mundos existe. No hay por qué negar más tiempo ya. ¿Y quiénes nos habrían visitado? ¿O están presentes con nosotros? Nos han visitado y están presentes y así es la evolución. Así como el ser humano dio, por ejemplo, a la luna, igual también de acá mil años, ¿a dónde irá? Es normal, es parte de la evolución. Tenemos que apreciar que el presente es un informe periodístico y carece de rigor científico. Pero, para afirmar o descartar el origen veraz de este supuesto ser alienígena, sus características mínimamente llaman la atención y debe estar sujeto a una investigación. Sí, está momificado y los órganos internos han sido sacados. ¿Y qué has podido detectar de los huesos? Incluso tiene una especie de costillas. Tiene costillas planas, como los peces o batracios, y tiene, aparentemente, le he contado cuatro o cinco costillas. Y una columna vertebral también con cuatro o cinco puntitos, falta tomarle la plata. ¿Casi es como un ser humano? Es como un ser humano así. Sí, se investiga mucho mejor para que se compruebe que este es verdad. ¿Sería necesario, no? Siempre es necesario. ¿Y a dónde te podrían contactar? Al email que le he dejado allá. Caravix 999. Algo que yo tengo que resaltar de su persona, caballero, que usted no tiene interés económico, solo su interés es científico. Que se demuestre el mundo la verdad. La existencia de vida fuera del planeta. Exactamente, que la vida pulule en el universo. ¿Esta sería una prueba? Prueba contundente. Tiene hueso, tiene piel y tiene morfología diferente al ser humano. Tiene hueso, tiene piel y tiene características morfológicas similares al ser humano. El tema que es pequeñito. Que es un tamaño muy reducido. Pero además, este caballero está poniendo a disposición de la ciencia, ¿no? Si quisieran estudiarlo, analizarlo. La verdad es que la universidad debería hacer ese estudio. La universidad que tiene la misión de investigar, debería encargarse de este tema. Con estudiantes de biología, de medicina, de química, de varias carreras en realidad. Ahora, y hay que precisar en este tema. Lo que hemos difundido es simplemente un informe periodístico sin rigor científico. Presentado como un hecho curioso y en busca de esclarecimiento. Bueno, pero uno podría decir, dicen que ya están viniendo los seres extraterrestres. Uno desarrolla luego de ver esto el concepto. Que ya están y han estado con nosotros. Bueno, siempre parece que siempre han estado con nosotros. Falta que la investigación y la ciencia lo revelen, ¿no? Porque es un poco oculto este tema, muy reservado. Vamos ahora con nuestra unidad móvil y el tema que nos tiene para esta mañana en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Judith? Efectivamente, compañeros, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.